Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Bueno, buenas tardes a todos y también a una bienvenida a Radio Luz a las naciones, donde se estarán dando estas clases, estos programas. Y antes de seguir con la clase, vamos a orar y dejar este tiempo en la mano de Dios. Señor, te damos gracias por ser tan bueno y compasivo para con nosotros, por darnos el tiempo para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú traigas alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos haga comprender la verdad de tu palabra y que tu gracia nos dé las fuerzas para llevar a cabo tu voluntad. Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra en la persona de Cristo Jesús y que tú pongas palabras en mi boca para expresar lo que realmente es tu palabra bíblicamente y que nuestros oídos también estén atentos al recibimiento de la misma. Gracias por Cristo, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en esta cuarta clase con la carta que venimos estudiando, que estamos en la tercera carta de Juan. Y vamos a seguir en continuidad con ella, con lo que venimos viendo hace ya unas semanas. Y creo que es importante situarnos un poco en el contexto con algunos puntos que deben de ayudarnos a seguir la continuidad del estudio de esta carta. Y algo que creo que es importante reiterar es que es buen consejo y creo que es algo necesario que para poder comprender esta tercera carta de Juan es bueno que podamos haber estudiado la primera carta de Juan que creo que tenemos 60 estudios ahí grabado. Es importante la segunda carta de Juan que también hemos puesto y en el conjunto de estas dos cartas que nosotros podremos tener una mejor comprensión o una mejor comprensión de esta tercera carta de Juan. Pero esta breve carta, la más corta, no solamente del Nuevo Testamento sino del Antiguo también, en cuanto al idioma griego es la más corta aunque parece que tiene más versículos que la segunda nos está enseñando grandes verdades doctrinales. Y alguna de las cosas que deben de ayudarnos a ver el estudio de esta carta es que Juan viene enseñándonos, en la primera carta nos habla de la doctrina de quienes tergiversaron y entraron con una enseñanza doctrinal de errónea en cuanto a la humanidad de Cristo y en cuanto a su deidad como eran los gnósticos del primer siglo. En la segunda carta hemos visto la advertencia de estos falsos maestros que Juan está enseñándonos y aquí nos encontramos en esta tercera carta como que hay un hombre dentro de la iglesia como es Diótrefe que muy posiblemente había aceptado esta falsa enseñanza del error de los falsos maestros. Entonces vemos al apóstol Juan enseñando aquí a Gallo quien es uno de los personajes que aparece, ¿verdad? Entre los tres, que el otro es Demetrio y Diótrefe dando elogios y advertencias del buen testimonio que Gallo tenía dentro de la iglesia y a la misma vez advirtiendo a que tuviesen cuidado de la vida de Diótrefe cómo se estaba moviendo dentro porque Diótrefe se estaba rehusando ayudar a los verdaderos maestros de la palabra de Dios y estaba no solamente rehusando a ofrecerle cobijo u hospitalidad sino que también estaba enseñando a la iglesia que quien llevara a cabo este tipo de cobijo o de dar hospitalidad a los tales maestros bíblicos eran excomulados. Entonces Juan está aquí advirtiendo a Gallo de lo que está aconteciendo de lo que está ocurriendo y nosotros estamos viendo en estos 15 versículos en esta tercera carta que Juan escribe desde Éfeso más o menos entre 90 a 95 años de edad está escribiéndonos de una manera doctrinal con cosas que son para nuestros días igualmente. No solamente el hecho de que nosotros tengamos una buena comprensión de esta carta es lo que nos debe de ser suficiente sino la verdadera aplicación de ella cómo nosotros vamos a aplicar lo que estamos estudiando bíblicamente lo que estamos conociendo bíblicamente y para tener una mejor comprensión como siempre dividimos la carta o los libros en diferentes apartados y estos 15 versículos de la tercera carta de Juan lo hemos dividido en 6 puntos el primer punto tenía que ver con el versículo número 1 que era el saludo que ya hemos visto que es el anciano al amado Gallo y hablamos sobre este punto el segundo punto tiene que ver con los versículos del 2 al versículo número 8 que es donde trataremos de finalizar en esta tarde si Dios permite que trata con el testimonio de Gallo con los elogios y exhortaciones que el apóstol Juan está dando a favor de la vida de Gallo bueno estos versículos trata específicamente de estas grandes verdades pero un tercer punto que estaremos viendo los versículos número 9 y versículo número 10 tiene que ver con el problema con diótrefes este cristiano falso entre comillas o este falso cristiano donde estaba perjudicando a la iglesia y donde no estaba atendiendo a los verdaderos cristianos veremos también el versículo número 11 esta exhortación personal que también nos enseña Juan en base también a Gallo pero veremos en los versículos 12 también como vemos la presentación del personaje de Demetrio que Juan también introduce en esta carta y los versículos 13 y 15 o del 13 al 15 la conclusión y la despedida de esta carta ahora bien vamos a tomar lectura del versículo número 2 al versículo número 8 para tener en su contexto lo que estamos viendo en cuanto a estos elogios y el buen testimonio de la vida de Gallo y vamos a tomar lectura para situarnos en los versículos del 6 al 8 donde finalizaremos si Dios permite en esta tarde con respecto a este segundo punto del testimonio de Gallo y dice la palabra de Dios en el versículo número 2 amado ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad esto es de cómo andas en la verdad no tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la verdad amado estás obrando fielmente lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños pues ellos dan buen testimonio de tu amor ante la iglesia harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la de la verdad ahora bien después de lo que hemos visto los versículos del 2 al 5 creo que fueron 2 3 clases algunas de las cosas que han destacado es la palabra amado que aparece 4 veces digamos este este calificativo que Juan está dando a la vida de Gallo nos habla de cercanía y esta cercanía dijimos también que nos está hablando de honestidad de fidelidad en el servicio una de las cosas importantes que vimos en cuanto a esta oración o este ruego que vimos en el versículo número 2 amado ruego que seas prosperado vemos también hemos visto que este este ruego que es más que una oración digamos que es el cometido de la oración o el fin por el cual nosotros oramos es una petición específica delante de Dios es lo que está orando Juan por el amado Gallo está rogando una de las cosas a modo aplicativo dijimos que debemos ser cristianos que no solamente estemos orando sino llegar a tener ruegos en nuestras vidas debemos ser cristianos con ruegos y súplicas donde nuestras oraciones sean llevadas a Dios con un propósito con un fin y nuestras oraciones deben de llevar delante de la presencia de Dios a dar a conocer nuestras peticiones es lo que enseña Pablo a los filipenses en el capítulo 4 versículo número 6 y cuán bueno es saber verdad que hay otros hermanos que están rogando no solamente orando sino rogando suplicando por nosotros por la iglesia por situaciones específicas bueno esto esto da una cobertura no esto nos da una tranquilidad esto nos hace estar seguros y estamos en unos días donde debemos ser hombres de ruegos y súplicas los unos por los otros esto nos enseña el inicio de esta carta pero alguna de las otras cosas que vimos como como puntos a destacar es en cuanto a la palabra verdad donde hemos visto que aparece también cinco veces al igual que la segunda carta de Juan y ser hombres de verdad andar en la verdad es algo que necesitamos como iglesia de Cristo en el siglo XXI hay tanta confusión y hay tanta religiosidad y hay tantas apariencias que aparentemente se está viviendo a Cristo sirviendo a Cristo pero es aparentemente bueno este contentamiento este gozo que vemos en la vida del apóstol Juan es un gozo que lo produce al oír que sus hijos espirituales estaban andando en la verdad en el contexto más próximo histórico nos enseña que es andar en la sana doctrina porque es contrarrestar lo que estaba advirtiendo la segunda carta en cuanto a los falsos maestros a las falsas doctrinas a las herejías así que Juan se goza porque está viendo algunos de sus hijos nosotros debemos ser algunos de ellos que estemos andando en la verdad la verdad no es solamente para que sea conocida no es suficiente si tú y yo conocemos la verdad pero no andamos en ella no es un contentamiento para con Dios ahora nota que Juan se está gozando porque está oyendo que hay personas dentro de la iglesia en momentos muy críticos en momentos específicos de falsas enseñanzas de dificultades de engaños aquí encontramos un apóstol que se está gozando porque en medio de ellos también hay hombres que andan en la verdad y a nuestro día dijimos también de manera aplicativa nosotros debemos ser una iglesia que andemos en la verdad no solamente que estemos conociendo la verdad o acerca de la verdad pusimos un ejemplo de cuando Pablo está escribiendo a los colosenses y me gustaría leerlo nuevamente en el capítulo número uno versículo número nueve y diez dice por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual esto es sumamente importante Pablo desde la prisión de Roma está orando y rogando encontramos aquí verdad este ruego por los cristianos de colosas para que fueran hombres llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que fueran hombres con sabiduría de Dios y para que fueran hombres que tuviesen una comprensión espiritual pero nota que el versículo número diez encontramos el propósito y esta preposición nos dice para todo este conocimiento que estamos teniendo al igual que en estos estudios que estamos viendo al igual que en esta tercera carta de Juan que nos enseña que no es suficiente el conocimiento de la verdad sino que el gozo que tiene Juan es cuando él está oyendo que sus hijos andan practican obedecen llevan a cabo el mandamiento de Dios tiene que ver con este versículo número diez en paralelo a lo que Pablo enseña a los colosenses todo este tipo de oración y ruego que Pablo hace por los colosenses dice que es para que andéis como es digno del del Señor y aquí encontramos el propósito para que andéis y dijimos que este verbo en el griego peripateo está hablándonos para que andéis es para que hagáis para que todo cuanto hagáis en toda vuestra manera de vivir o sea es una acción llevada a cabo en todo nuestro diario vivir andar en toda el área de nuestra vida y de nuestras acciones pero dice como es digno del Señor bueno esto es importante el ruego que Pablo tiene por los colosenses también conocimiento sabiduría comprensión espiritual algo sumamente elemental pero para que andéis dice el salmista en el salmo 111 versículo número 10 dice que buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos dice que su lor permanece para siempre nota que dice que el buen entendimiento viene por la práctica del mandamiento no es solamente una buena comprensión que es de vital importancia sino que el fin o el cometido digamos que la acción es para que andemos como es digno del Señor bueno el buen entendimiento no viene por una comprensión o por un estudio teológico digamos que el examen final es la práctica por eso el salmista dice que buena o buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos debemos ser hacedores de la palabra de Dios así que lo que nos está enseñando esta tercera carta tiene que ver mucho con estos principios y ahora bien estamos en los versículos del 6 al 8 donde ahora el apóstol Juan dice pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios pues ellos salieron por amor al nombre no afectando nada de los gentiles por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad cuan bueno es y cuan necesario es apreciar esta actitud por parte de Gallo y este agradecimiento por parte de los hermanos que estaban siendo ayudados y en la iglesia es curioso ver el versículo que estudiamos el último versículo amados está sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños o sea aquí la palabra extraño no son no cristianos sino hermanos no conocidos pero hermanos pero el versículo sigue diciendo ahora pues ellos dan testimonio de su amor ante la iglesia de tu amor ante la iglesia y esta manera de vivir que Gallo tenía no pasaba desapercibido era un hombre que dejaba huella la vida de Gallo es una vida donde nosotros debemos de anhelar su ejemplo imitar sus acciones como era un cristiano que estaba atento a las necesidades de aquellos misioneros o predicadores que estaban pasando por su iglesia un hombre que estaba atento a las necesidades de tales cristianos estaba pendiente de ellos daba hospitalidad alimento el sustento lo que necesitara para seguir su viaje en cuanto a esas ofrendas bueno este es el tipo de cristiano que estamos viendo un hombre que está sensible a la palabra de Dios un hombre que está andando la verdad un hombre que está practicando la verdad un cristiano vivo verdad un cristiano en acción Gallo nos habla de un cristianismo Gallo nos está hablando de una fe que obra por el amor todo cuanto nosotros estamos viendo en la vida de Gallo son obras de haber creído en un Dios vivo una fe y esto tratamos el otro día una fe bíblica una fe genuina produce obras genuinas y lo que nosotros estamos viendo es el resultado de lo que él ha creído y por eso es que estuvimos tratando que la fe bíblica produce obras bíblicas y dijimos que las obras no es el medio para ser salvo pero si es el resultado de haber sido salvo y hoy como que se nos olvida este tipo de obra de las cuales Dios dice que tuvo preparado para nosotros de antemano para que anduviéramos en ellas aquí encontramos un hombre que estaba andando en estas obras esto lo produjo la vida del Espíritu Santo un contentamiento de un hombre que ha sido alcanzado por Cristo cuanto habla tus obras y mis obras habla mucho del carácter de Dios lo que tú y yo hacemos como nos movemos lo que hablamos lo que atesoramos en nuestros corazones esto habla de nuestro Jesús de nuestro Señor de nuestro Dios y aquí vemos un hombre que lo que él está llevando a cabo está hablando de Cristo por eso es que estamos viendo algo muy importante dice pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia lo que podemos ver con claridad es que las obras de gallos como dijimos eran manifestaciones del amor de Cristo en su propia vida me gustaría que leyéramos lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en su primera carta capítulo número 1 antes de Timoteo después de Colosenses capítulo número 1 los versículos 2 y 3 volver a recordar este pasaje creo que es algo importante en nuestro estudio y es Pablo quien escribe aquí a la iglesia de Tesalónica pero está hablando de esta característica que estamos tratando de resaltar y Pablo dice siempre damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo bueno lo que nosotros estamos viendo a través de la vida de Gallo precisamente tiene que ver con esto lo que otros cristianos están dando testimonio en cuanto a la vida de Gallo en la iglesia tiene que ver con esto precisamente lo que vemos en Gallo es obras de fe trabajo de amor Gallo es un hombre que está haciendo obras de fe y está trabajando con amor y eso es lo que destaca es algo notorio es algo visible otros podían ver y testificar de la vida de este hombre que especial es esto verdad que otros puedan ver de ti de mí estas características y que puedan ser notorias en otras iglesias porque lo que se está hablando de Gallo en base a lo que estamos estudiando en el versículo número 6 es precisamente esto lo que nos está enseñando pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia que es lo que otros podrían decir de ti y de mí ante la iglesia te has preguntado esto alguna vez estamos seguros que lo que otros pueden decir de nosotros tiene que ver con lo que tú y yo estamos haciendo en base a lo que es Cristo a lo que nos enseña a andar en la verdad o tendríamos miedo o vergüenza que alguien saliese y hablase de nosotros o testificara en contra de nosotros por eso digo que la vida de Gallo es un personaje que debe de hacernos responder con honestidad a la pregunta ¿cómo estamos y en dónde estamos andando nosotros? ¿esa es la verdad? es como la Biblia nos enseña estamos llevando a cabo esta función estas obras de fe y trabajo de amor Pablo escribiendo a los colosenses también en capítulo número 3 versículo 17 23 y 24 dice y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre versículo 23 y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres versículo 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor ¿a quién? servís es a Cristo ¿verdad? el tema aquí importante es Cristo y esto ha de ser suficiente como lo era para la vida de gallo para que todo lo que hagamos sea de palabra de hecho debe de ser hecho en su nombre y estos hechos o acciones deben de glorificar a Dios el Padre y nota como el versículo número 23 dice y todo lo que hagáis hacerlo ¿de qué manera? de corazón corazón y mi corazón tiene un papel importante en las obras de fe en el trabajo de amor debe de ser hecho de corazón como para el Señor y no como para los hombres y cuán importante siempre decimos es que lo que tú y yo hagamos debe de ser hecho para Cristo nuestra reverencia debe de ser hecha para Cristo el temor a Cristo es a Él a quien estamos sirviendo y el tema es Cristo nosotros tenemos el tremendo honor que Dios nos ha dado el tremendo privilegio también para poder servir al Rey de Reyes Señor de Señores pero aquí el asunto es Cristo sigue diciendo el versículo número 6 la segunda parte dice que harás bien harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios harás bien esta es una expresión idiomática griega que el equivalente al español sería por favor Juan está aquí diciendo por favor ayúdales a proseguir su viaje pero no de cualquier manera sino como es digno del Señor no solamente vemos aquí el corazón de Juan sino que estamos tratando de ver como o gallo está recibiendo estas exhortaciones por parte de su padre espiritual el asunto es con la extensión del reino no olvidemos que aquí está tratando con estos misioneros con estos predicadores bíblicos que estaban llevando a cabo su itinerario verdad su viaje predicando en diferentes lugares pero el evangelio verdadero de Cristo y Juan dice a gallo algo muy importante por favor gallo encárgate de que sigan hacia adelante susténtale sé proveedor como para Cristo ellos están llevando la buena semilla ellos están llevando el evangelio el evangelio será extendido también por medio de la extensión de la predicación del evangelio el evangelio extiende el reino de Dios entonces Juan dice harás bien en ayudarles a proseguir su viaje pero no de cualquier manera hazlo por favor es algo muy importante pero destaca el versículo número 6 esta última parte de una manera digna de Dios la reina Valera del 60 dice como es digno de su servicio a Dios la nueva traducción viviente dice tal como le agrada a Dios así que el asunto es Dios a la manera de Dios esto cambia todo este es el asunto gallo no solamente estate atento y cuida de ellos y encárgate de que continúen porque llevan la preciosa semilla del evangelio sino que encárgate y hazlo a la manera como si fuera como para Dios porque es para Dios como es digno en el Señor como es digno de Dios como corresponde a Dios lo que viene a decirnos es que debía proveerle de una manera generosa como Dios mismo lo haría gallo sé generoso como yo lo soy contigo esto como es digno del Señor habla de generosidad gallo extiende tu mano gallo estate atento a ellos ellos están llevando la buena y preciosa semilla gallo ellos es el asunto porque ellos siguen predicando el evangelio del reino es como que Juan le está diciendo a gallo para un poco la iglesia y céntrate en ellos en que continúen el viaje ellos es el tema ahora gallo estate cerca sé generoso con ellos leía Mateo 25 creo que es bueno que lo leamos versículo 40 Mateo 25 versículo 40 al versículo 45 entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí malditos perdón el versículo 40 respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos aún a los más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recibisteis estaba desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces ellos también responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento o sediento o como forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos versículo 45 él entonces les responderá diciendo en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos tampoco tampoco a mí lo hicisteis en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos tampoco a mí lo hicisteis este es un versículo o este es un pasaje clave en lo que venimos viendo porque lo que Juan está diciendo a Gallo atiéndelo como es digno en el Señor como si fuera para mí como si lo estuvieras haciendo para mí mismo Gallo estate con un corazón atento tierno sensible generoso con ellos como si me estuvieras viendo a mí leía esta tarde un versículo en Gálatas 4 14 donde el apóstol Pablo dice me recibisteis como un ángel de Dios como a Cristo mismo esto es lo que Gallo está recibiendo de Juan como si yo mismo estuviese ahí hazlo en esta manera ten esta sensibilidad Gallo hazlo con esta generosidad como si yo mismo fuese el que está ahí una de las cosas importantes que estamos viendo a nuestros días en cuanto a la generosidad está siendo amenazada atacada por causa del egoísmo de los temores si hay algo que Dios resalta y es notorio en corazones que aman a Dios es la generosidad y no solamente en cuanto a como algunos piensan en el dinero la generosidad en nuestro tiempo en ayudar en estar atentos a los problemas de otros en escuchar la generosidad es un campo muy amplio algunos solamente la encierran en el tema de monetario no no solamente es ese punto es algo mucho más extenso y es algo de lo que nosotros debemos de estar muy sensible a que nuestros corazones sean corazones generosos dice en Isaías capítulo 32 en el versículo número 8 dice que el generoso dice que pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado el hombre generoso piensa en generosidades en obras de fe en trabajo de amor y por esta manera no solamente de pensar sino de actuar y de vivir dice que será un hombre exaltado levantado a veces se nos olvida que Dios sigue siendo el Dios que nos provee hay muchas personas que saben poco de lo que Abraham expresó en Génesis 22 en cuanto al sacrificio de Isaac saben poco de ese monte no sé si recordamos la historia en Génesis capítulo número 22 pero Abraham dijo así se llamarán este monte Dios se proveerá Jehová y Iret hay pocos que saben de estas cosas gente que viven solamente calculando todo lo tienen controlado no conocen este campo de la generosidad en el ministerio no tienen a veces tiempo para ayudar a alguien para disponer su corazón para aconsejar para orar la Biblia nos enseña de este tipo de de confianza en un Dios que está pendiente de nuestras necesidades que Él es nuestro proveedor dice en el libro de los proverbios en el capítulo número 11 versículos 24 y 25 dice hay quien reparte y le es añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo dice para venir a menos el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado Juan está aquí tratando con Gallo de que sea un hombre generoso con los maestros bíblicos con los misioneros por quienes estaban pasando por esta iglesia y van a estar igual un día dos días pero lo que Juan dice a Gallo manténlo sosténlo como si yo fuese mismo el que está ahí hazlo con esta actitud en tu corazón y consuma generosidad y es importante lo que estamos viendo lo que estamos diciendo cuando lo ven segunda de Corintios en el capítulo número 8 y vemos los versículos del 1 al 5 segunda de Corintios en cuanto a esta generosidad de los macedonios creo que es un ejemplo para nosotros al día de hoy en cuanto a los cristianos de Macedonia y aquí cuando habla de Macedonia está hablando de tres regiones como era Filipos tenía también que ver con Tesalónica y Berea eso es Macedonia y lo que está hablando aquí en este caso Pablo a los corintios en cuanto al ejemplo de ellos dice que los sobresalta los destaca por esta manera de entender el evangelio dice ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad porque yo testifico decía el apóstol Pablo que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo haríamos o lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios este es un buen ejemplo para nosotros en este caso de los macedonios una disposición del corazón un corazón sensible a Dios y lo que nosotros podemos ver que Juan está aquí en este caso tratando con Gallo o exhortando a Gallo es que este corazón se mantenga sensible y tierno ante las necesidades de estos misioneros quienes estaban pasando por su iglesia que no fueran desapercibidos o pasado por alto o tratado de cualquier manera sino no como si yo mismo estuviese ahí de manera solemne como es digno del Señor porque el trabajo que ellos estaban haciendo es un trabajo insuperable y los versículos número 7 y versículo número 8 nos dice pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad y personalmente creo que estos versículos del 7 y el 8 nos están enseñando de los motivos por los cuales Gallo debía ayudar a tales cristianos digamos que el versículo número 7 y número 8 son los motivos por los cuales Gallo debía de ayudarles a tales cristianos así que el primer motivo lo encontramos en el versículo número 7 el versículo número 7 dice pues ellos salieron por amor al nombre es un motivo suficiente alto este es un buen motivo el nombre de Cristo eran hombres donde el nombre de Cristo era todo para ellos salieron por amor al nombre por causa de Cristo salieron en obediencia al mandato que Cristo les dio a predicar el evangelio por todo el mundo salieron al trabajo a la labor que Dios les encomendó y vemos a hombres fieles no aparece su nombre no sabemos quiénes son pero lo que sí sabemos que el texto nos dice pues ellos salieron por amor al nombre este es un motivo grandioso Gallo para que tú le ayudes porque el tema principal soy yo en ellos es lo que ellos van a predicar lo que ellos van a sembrar es por amor a mi nombre lo que Cristo le pudiera estar diciendo aquí en este caso a Gallo que tú debes de estar atento a ellos ellos han salido por amor al nombre de Cristo el nombre de Cristo lo era todo para ellos así que vemos que este tipo de elogios o este tipo de virtudes en ellos que Juan está resaltando tiene que ver con el nombre de Cristo no con sus personas sino con Cristo con Cristo Cristo era algo destacable en ellos ellos estaban mostrando en su trabajo una supremacía era por amor a Cristo que ellos estaban ambulando yendo de un lugar a otro lugar sufriendo con escasez con incomodidades posibles enfermedades todo tenía que ver y era suficiente que el nombre de Cristo en ellos valía mucho más que todo lo que ellos pudieran estar sufriendo es el nombre de Cristo y esto nos habla de un ministerio que predecía la gloria de Dios en ellos dice en primera de corintios capítulo número 10 versículo número 31 muy posiblemente es un texto que conocemos sabemos que se suele compartir mucho es un texto muy cercano a nuestros corazones pero este es un texto que creo que va muy en sintonía con la vida de ellos Pablo escribiendo a los corintios dice entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios cuando uno ve este primer motivo que nos está enseñando aquí Juan pues ellos salieron por amor al nombre y es el nombre de Cristo aquí al que está haciendo alusión vemos que esto es lo que antecede unos hechos que estarían glorificando a Dios está por acontecer nosotros podemos ver aquí con toda seguridad que lo que está está por acontecer a través de ellos en el campo misionero es un obrar un hacer un predicar pero para la única exclusiva gloria de Dios ellos salieron por amor al nombre de Cristo y sin lugar a duda no tuvo que ver con un sueño con un programa con un anhelo de ellos mismos no por amor al nombre así que todo lo que va a acontecer tiene que ver por vinculación de la gloria de Dios la gloria de Dios es lo que destaca en cuanto a esa salida por amor al nombre de Cristo no me cabe la menor duda de que todo cuanto el obrar de ellos y en cuanto a sus predicaciones tendrían que ver todo con glorificar a Dios y cuánto habla 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 de esto o cuánto habla esto a nuestras propias vidas también en nuestros días estamos nosotros con estos corazones cerca de lo que vemos aquí en este caso con hombres que no conocemos que no aparecen nombres pero que salieron por amor al nombre de Cristo el nombre de Cristo es suficiente para ti para mí para hacer lo que hacemos decir lo que decimos trabajar como trabajamos hablar como hablamos es en verdad el nombre de Cristo suficiente el amor a su nombre es la causa por la cual nosotros nos movemos nos gozamos anhelamos nosotros esta parte que vemos aquí en tales personas que salieron por amor al nombre de Cristo bueno lo vemos de manera muy especial en ellos el nombre de Dios es algo que ellos aman nos enseña en Mateo capítulo número 6 versículo número 9 que el nombre de Dios es santo santificado sea tu nombre como Jesús enseñaba a orar a sus discípulos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ellos salieron por amor al nombre de Dios el nombre de Dios es santo lo que ellos van a hacer tiene que ver con la santidad de Dios porque el nombre de Dios es santo así que sus obras iban a ser obras que tenían que ver con la santidad de Dios con el nombre de Dios y traté un poco yo creo que es bueno que pudiéramos ponernos en el lugar de ellos que es lo que está alentando sus vidas que es lo que realmente está animando sus vidas a que lo que estuviera por acontecer en cada uno de quienes estuvieran siendo recibidos en esta iglesia por mano de gallo no fuera suficiente para quedarse ahí en la iglesia o retroceder o desanimarse el nombre de Dios el amor por el nombre de Dios por su santidad por agradarle por hacer lo que corresponde a un Dios infinitamente santo así que este tipo de obras en ello de las que llevarían a cabo tendrían que ver con obras santas que glorificarían sin lugar a duda el nombre de Dios uno puede ver también cuando dice el texto pues ellos salieron por amor al nombre de Dios salieron es el mismo verbo que se estuvo usando para los falsos maestros que Juan ya nos dijo en su primera carta dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros hablando de estos falsos maestros es el mismo verbo que se está usando aquí en el griego para decir que salieron y que bueno salieron los falsos maestros con sus herejías para engañar a muchos pero aquí encontramos a verdaderos cristianos que salieron pues ellos salieron por amor al nombre de Cristo para que el evangelio de Dios sea predicado y extendido así que hay un grupo que salieron para predicar y enseñar la mentira la falsedad las herejías pero vemos a este precioso grupo o personas o cristianos que salieron por amor al nombre de Cristo para contrarrestar las falsas enseñanzas las herejías de los falsos maestros dice en Lucas capítulo 24 versículo 46 47 tratando Jesús el tema de la gran comisión en el evangelio de Lucas y dice los versículos 46 y 47 y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén esto es lo que están haciendo tales cristianos que no aparece su nombre el nombre de ninguno de ellos en su nombre estaban predicando el arrepentimiento el mensaje del reino de Dios ellos salieron por amor al nombre de Cristo segundo punto en el cual nosotros estamos viendo en el versículo número 7 pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles bueno aquí nos estamos encontrando también otro motivo por lo cual tales cristianos debían ser ayudados por gallo no aceptando nada de los gentiles aquí gentiles tiene que ver con inconversos gentiles está tratando con gente que no eran cristianos y dice que tales personas no estaban aceptando nada de los gentiles estos cristianos estaban dependiendo completamente de Dios ellos no estaban aceptando nada que realmente Dios no les estuviese dando a través de la iglesia eso es lo que enfatiza el texto ellos estaban confiando plenamente en que Dios sería quien les proveería y se me venía un versículo en filipenses 419 donde el apóstol Pablo dice y mi Dios proveerá a todos vosotros o a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hombres que no estaban dispuestos a aceptar nada de lo que realmente no provenía de la mano de Dios en cuanto a la propia iglesia este era otro motivo que no eran hombres que estuviesen aceptando ayudas gubernamentales verdad o ayudas de hombres que eran inconversos o ayudas de hombres que la afirmaban contra Dios no 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 aceptando nada de los gentiles de los inconversos eran hombres que confiaban plenamente en Dios y confiaban que Dios sería quien les proveería sin lugar a duda el tercer punto para acabar dice en el versículo siguiente que es el versículo número 8 por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad nosotros debemos igualmente estar dispuestos a acoger a tales personas y lo que Juan dice a Gallo este es un motivo suficiente también acoger o recibir a tales hombres pero con el fin de que seamos colaboradores a favor de la verdad de la manera que también estuvimos viendo en segunda de Juan podemos ver los versículos 10 y 11 que Juan nos estuvo enseñando advirtiendo a no acoger a no recibir a no dar hospitalidad a los falsos maestros bueno de esa manera como Dios nos enseña a través de lo que Juan nos dijo que nos prohíbe que no hagamos esto que Juan nos enseña ahora nos está enseñando lo que sí debemos de hacer con los verdaderos cristianos si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza en la segunda carta de Juan versículo número 10 no lo recibáis en casa esto nos dijo Juan en base a los falsos maestros a los que estaban pervirtiendo las doctrinas bíblicas a los engañadores pero ahora estamos viendo lo que Juan nos está enseñando en cuanto a los verdaderos maestros en cuanto a los verdaderos cristianos debemos acogerlos para que seamos colaboradores a favor de la verdad debemos tener estos corazones que hemos dicho sensible y tierno para poder obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra y estar atento a tales necesidades de tales cristianos que van predicando el evangelio del reino de Dios dice Mateo capítulo número 10 versículo número 40 al 42 dice que el que os recibe a vosotros a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que reciba un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta y el que reciba un justo como justo recibirá recompensa de justo y cualquiera que como discípulo de de beber aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños en verdad os digo que su recompensa debemos acoger a tales hombres a tales hermanos para ser colaboradores a favor de la verdad y por último tratar un poco o cuanto menos ver lo que nos está enseñando aquí Juan en cuanto a ser colaboradores es algo que lo vemos de manera muy extensa en la palabra de Dios pero Pablo nos está enseñando en su primera carta en el capítulo 3 escribiendo a los corintios en el versículo número 9 que nosotros también somos colaboradores de Dios Pablo habla de Timoteo cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta capítulo 3 versículo número 2 y dice hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo colaboradores hay mucho a lo largo de las escrituras son nombres los que encontramos Marcos Aristarco Lucas Prifila Aquila Urbano Tito el texto dice por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro o a favor de la verdad la pregunta que creo que es buena que nos hagamos tú y yo somos colaboradores a favor de la verdad estamos dispuestos a ser colaboradores de Dios a favor del avance del reino de Dios te preocupa que tu nombre y mi nombre esté vinculado a este grupo de colaboradores queremos estar ahí como nos enseña otros muchos nombre que hemos visto mencionado por arriba debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad Juan está vinculado con Gallo para que seamos es importante a nuestros días en nuestro tiempo como iglesia que tengamos el deseo de ser colaboradores de Dios a favor del reino de Dios de la verdad que sea extendida predicada en todo lugar que nuestro corazón sea un corazón que desee estar vinculado en unión con este grupo de personas con que el reino se extienda con que la verdad se siga predicando y eso solamente lo podemos hacer con corazones tiernos sensibles quebrantados aprendiendo de lo que estamos viendo no solamente a modo de conocimiento como hemos dicho sino como yo voy a aplicar lo que estoy viendo verdad lo que estamos estudiando de manera particular cada quien de nosotros como tú lo vas a aplicar como yo lo voy a aplicar como lo vamos a aplicar tocante a iglesia como vamos a practicar esto y hay tarea para nosotros bueno que Dios nos ayude de verdad a que seamos cristianos que también estemos andando en la verdad practicando la verdad no solamente conociéndola amén y no a no a no a no no Gracias por ver el video